Se lo cago que fuera el equipo de la life Yo tengo creo que 20 ¿Y si te quedas atrás de esa colina? No, llegue gente ahí Sí, mira Just spotted someone out there No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Abajo Abajo, ahí, abajo Ahí, ahí, pero del otro lado Un poco a tu izquierda Ahí Ojo, están en el Contenedor ese Y si le da para atrás No queda Cubierto por el Techo de este edificio Subtitulado por Jnkoil El pedo es que están esos güeyes de arriba Pero se van a bajar, hay un güey con speedpader que les está vagando Ahí van, ahí van ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, huevo! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando matamos al Octane ¿Viene equipo? Veo un equipo abajo pero fueron acá atrás Acá tampoco, no mancha, ¿no hay nada? Munición, ¿qué pedo? Mochila No, yo no tengo nada Havok Voy, ok ¿Hay gente? ¿Dónde? Va, va Eh, acá abajo hay un chaleco azul en el primer piso en este edificio Van al techo Voy subiendo Normal Están acá, es una Watson En cinco escaneo Es un Gibi Tiene granada en la mano la Watson Fuse, Watson y Gibi Hay que bajar aquí, dejo Gibi Vale, vale Vale, vale F-U rocho Abajo F-U Abajo aquí, nada más queda la guacho Rota la guacho Voy a rematar a estos weyes A huevo Mira No tengo energía a estos weyes No, aquí está Me dieron los tres puntos El... Este... ¿Cómo se llama? Fuse está bien wey ¿Dónde quedó la guacho? Se encargo si ven este de... De energía, porfa Uy, no, esta es una no me gusta Está muy abierta, los pinches Gibby se dan gusto ahí No, esta es una me gusta No, esta es una bella No, esta es una Nos lo vamos pasando Uff, ayer que nos tocó así la ganamos, eh Crippu